Buenas noches Buenas noches Bueno, cuéntanos para los que van a ver esta Masterclass, ¿dónde queda Maracay? Maracay está en Venezuela, está como a una hora o dos horas de Caracas, es muy cerca a Caracas, es la ciudad jardín de Venezuela. ¿Es central, es al oriente, es al sur? Es central, está la capital, está Caracas, está Maracay y está Valencia. En el oriente de Venezuela es Puerto la Cruz, Margarita, pegado hacia la frontera, cerca hacia Colombia está San Antonio, San Cristóbal. En Maracay está, es central, es una ciudad... Bueno, por ahí saludamos a nuestros amigos de los Cruz Percusión, también que le apoyan aquí, ahí están, han estado al pie del cañón, también publicitando tu Masterclass de hoy. Gracias a mis amigos de los Cruz. Bueno, después de ahí vamos a hablar de ellos también más adelante, que estemos allá evolucionando en otros temas. Hemos hablado ya con varios amigos venezolanos, hermanos venezolanos, y hemos hablado mucho del folclore, hemos hablado mucho de la parte tradicional. ¿Con cuál de los aires te mezclaste tú folclórico? Porque sé que casi te naces en un tambor, ¿no? Estabas en una familia de bastantes músicos. Sí, mi papá es baterista, es baterista, es percusionista, estudió en Caracas, es de Maracay, pero en la mayor parte del tiempo estaba en Caracas estudiando. Así iba de Caracas a Maracay, de Caracas a Maracay. Creo que viajaba casi a diario. No recuerdo, no me acuerdo exactamente el nombre de donde estudió, pero yo sé que él, toda la información que recibió en Caracas, la llevaba a Maracay y tocaba con los músicos de Maracay. Como está muy cerca, Maracay es excelente músico, y Caracas es la capital, los músicos se mueven muchísimo, desde Maracay hasta Caracas. ¿Es algo cercano? Sí, algo muy cercano, incluso yo estudié en Valencia, primero. ¿Tú en este momento dónde estás situado? En Bogotá, en Bogotá, Colombia. Está en Bogotá, capital colombiana. Está en Bogotá, capital colombiana. Y yo vine en 2015 a Colombia, porque activamente en Venezuela estaba el festival de jazz de Valquisimeto, y una ciudad muy bonita de Venezuela, donde hacía un festival de jazz donde venían cualquier artista internacional. Y para nosotros los muchachos era como una parte de becas, donde nosotros empezábamos nuestro talento, y en el jurado estaba el maestro Quiles Valle, estaban diferentes profesores que nos daban, otorgaban becas. La primera beca fue para el taller de Caracas, en taller de jazz, en Caracas. Y mi segunda beca fue para acá, para Bogotá. Yo vine en el 2015 a Bogotá, y me enamoré. Estuve en Mac, en Berklin. Estuve con el profesor José Madero, estuve con José Madero, estuve viendo armonía. Bueno, entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 5 de la tarde. Y yo me enamoré de Bogotá. Totalmente. Qué chévere. Incluso yo llegué a Venezuela y le dije a mi esposa. ¿Ah? ¿Le dije a mi esposa qué? Yo llegué a Venezuela y le dije a mi esposa, si nos vamos a algún país, es Colombia y Bogotá. Y mi esposa es familia colombiana. Ah, no, hermano. Usted tenía todo listo ya. Usted tenía ya esa guía, yo estaba preparado. Listo, listo. Mira que ha ido evolucionando, ¿no? O sea, ha estado en el mundo del jazz, pero empecé a ver toda esta información que encontré tuya, más la que me enviaste. Pero veo que te desenvuelves en el juegue, te desenvuelves en el pop, te desenvuelves en la balada. O sea, has podido experimentar y tocar un poco de todo, y eso te ha llevado a diferentes partes del mundo. Antes de llegar a eso, ahí está la esposa. ¡Soy yo! 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 Ese es el apoyo, ese es el apoyo que necesitamos nosotros los músicos. Y el otro apoyo es que carguen los tambores, el bombo un día de estos, el bombo en la espalda, ese es otro apoyo importante. Sí, antes íbamos todos los ensayos, y ayúdame con el bombo, yo me llevo a los niños. Tengo dos. Mira que bacano, que chévere todo esto. Mira, Maqueizo, que quiero saber la historia de ese nombre, hermano. O sea, Maqueizo, ¿cómo se desenvuelve ese nombre? Ah, bueno, es mi papá, bueno, como te mencioné, mi papá es baterista, es baterista, es percusionista, él, en Venezuela, él se llama en realidad Francisco Méndez, pero no era un nombre muy, muy artístico, entonces, hay un saxofonista, de apellido Mackenzie, Mackenzie, entonces, oye, ¿tú te pareces a Mackenzie? Pues, ¿sabes Mackenzie? Pero ese nombre es muy gringo, es un nombre muy gringo, entonces, le inventaron ese apodo. Bueno, vamos a ponerte Maqueizo, o sea, Maqueizo, Maqueizo, Maquizo se quedó. Bautizado. Bautizado. Cuando mi mamá está embarazada, que va, que está con él, le dicen, ah, pero ese es Maqueicito, Maqueicito. Entonces, mi papá dijo, bueno, vamos a tener que ponerle Maqueizo, y fue donde empezó a crear el nombre, cómo se escriba, ah, pero cómo lo escribo. Y empezó a escribir el nombre, y bueno, y Maqueizo me quedé, y por eso yo, en Venezuela, como mi papá es muy conocido, yo coloco siempre a Maqueizo Junior, para que sepa con quién están hablando. Porque me ha pasado que, ¿qué pasó, Maqueizo? Maqueizo, ¿tú te acuerdas de 1983 cuando estábamos allá? No, no, pero es el hijo. Porque es el mismo nombre. Entonces, de ahí nació, y me ha traído mucha suerte, por cierto, el nombre. O sea, que a ti te dicen, bueno, pero el nombre tuyo es como el apodo. Bueno, el apodo de mi papá, pero es el nombre mío. Ajá, ajá, es el apodo de mi papá, pero es mío, pero realmente es mío. O sea, la célula sí es mío. ¿Cómo fue ese proceso, Maqueizo? Cuando ya tú dijiste, hombre, me voy a dedicar a la música en serio, obviamente ves el espejo, ves ahí a tu padre, desenvolviéndose en la música. ¿Pensaste en algún momento estudiar alguna otra carrera, estudiar alguna otra cosa? El principio fue difícil, sobre todo por mi papá, porque mi papá ya viendo o viviendo cerca la experiencia, cuando yo le digo que, papá, ya me gradué del liceo, aquí está el título, voy a estudiar música. No, la primera reacción de él fue totalmente negativa, así que no, mi mamá no. Mi mamá siempre le dijo de él lo que usted quiera hacer para mi papá. Y lo entiendo, porque él estaba cerca del ambiente, de las cosas malas, de las cosas buenas, y él decía, él me decía, era esto, no me decía que totalmente lo dejara. O sea, me decía, estudia medicina, estudia derecho, estudia otra cosa, y tocas por joven. Cien personas que me, pero yo no. No, 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 no. Yo soy músico y soy músico, y voy a ser músico, y voy a ser músico. Estaba enfrancado en eso, que no, no quiero, no me he querido dedicar a otra cosa. Estudié en el liceo de administración, intenté hacer dos semestres de informática, y no, eso. Oye, pero mira qué curioso, qué curioso. Bueno, curioso, pero que lo hemos vivido mucho, ¿no? O sea, de que el músico que tú dices, ah, no, tu papá lo apoyó, porque el papá es músico, y vamos a ver que no, que te encuentras con él. De pronto la historia que vivió tu padre no era la más agradable, y pues no quería que pasaras por los momentos feos de los trasnochos, de pronto de que el tipo de la fiesta se emborrachó y que no pagó puntual, ese tipo de cosas que se viven, y que de pronto no se ven en otras profesiones donde el pago es puntualito. Sí, lo que el gobierno manda. Pero, digamos que cuando uno tiene la vena musical, hermano, eso no hay transfusión de sangre que te saque eso. Sí, e incluso, yo lo coloco mucho en mi biografía, pero el papá de mi mamá es músico, es cantante, es reconocido Luisín Landáez, grabó la piragua, contó el labillo, él estuvo, vivió en Chile, murió en Chile, y me acuerdo que mi abuelo va a Venezuela y me ve tocando la batería, y me dice, en ese momento yo tocaba rock, rock metal, metal, doble pedal, 17 tones, y me dice, hijo, muy bien, pero, y los latinos, los latinos, no descuides eso. Ya yo tocaba timbal, pequeño, pero, no tenía timbal como un lado. Eso era la adolescencia, de 13, 14, 15 años, 16 años, era transmetal, desmetal, bi-metal, y, y él es el que me dice eso. Un poquito, un poquito más de metal y docidas. Casi, casi se ha cocidado. Oye, saludos a Giuseppe, vive la percusión en República Dominicana. Un saludo. El fans número uno, el fans número uno, lo digo públicamente, fans número uno de la Masterclass. Si se ha perdido una, muchacho, es porque, ¿quién sabe qué pasó allá en República Dominicana? Pero este señor es un magazo, un mago. Mira, este vaqueizo, ahí dicen que los de los mejores músicos, los vaqueizos son los mejores músicos de Venezuela, escriben por allí. Ah, gracias, gracias. ¿Qué crees tú, qué crees tú, qué es lo que hace que personas tengan ese, ese calificativo, ya, o sobre ustedes? Yo creo que la, 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 la disciplina, la puntualidad. Por ejemplo, hablando de mi papá, él es el, mi papá jamás llega tarde. Mi papá siempre está púlcro, está bien presentado, su trabajo impecable. Y yo he tratado de llevar esa, esa, esa línea, la disciplina, el estudio, porque no solamente el talento. Fíjate, uno nace, incluso nosotros los bateristas, nacemos en los más rápidos del oeste. Y imagínense que empezar a regularlo, ok, empezar a escuchar, a tocar más lento, a esas cosas que, porque yo me acuerdo que yo tenía nueve, diez años y tenía una batería de tubos y cartones en mi cuarto. Y eso era, pero ante la fiebre de rock, era otro tipo de música. Era, eh, guaco. Mi papá tenía muchos discos de guaco. Escuchaba mucho Jazz, Corea Electric Band. Que sí, Corea Electric Band, con Day Worker en la batería, fue que es cuando yo cambio la técnica y empiezo a tocar con francesa. Yo dije, pero ¿cómo toca él así? O sea, no entiendo. Y empecé a agarrarla, pero mal. O sea, agarraba así. Y empecé a estudiar, estudiar, estudiar. Fui a la juvenil de Maracay, con el profesor William Crespo. Él me dice, lo estás haciendo mal, maquilloso. Ahí no es, el agarre no es ahí. El agarre es acá. Y le digo, profe, pero ¿cómo agarra ahí? Ahí no hay estabilidad. No, pero tienes que, como, crearte un callito, algo ahí. O sea, algo que tengas a la fuerza. ¿Y cuánto tarda eso? Bueno, tienes que darle. No te puedo decir un tiempo. Ok, nos vemos la semana que viene. La semana que viene, la siguiente semana, yo llegué con el dedo roto. Y le digo al profesor, ¿o eso así está bien? Y me dice, ¿tú estás loco? ¿Tú qué? Te estabas viendo mucho la película Whiplash. Ni siquiera había salido. Ni siquiera había salido, porque estamos hablando ya de hace, ya hablo como de hace 10 años que pasó eso. Yo estaba en, yo estudiaba educación musical en el pedagógico. Ni siquiera, creo que fue mucho antes de eso. Pero yo creo que, bueno, estoy calificado. Mackeyzo, pero mira que eso es importante lo que te pasa, ¿no? O sea, todo ese aprendizaje de reventarte la mano pensando que mientras más duro le dieras, más ibas a aprender y vamos a ver que estabas completamente equivocado. No, sí. Ahí estabas excediéndote en tu parte física para poder, digamos que la meta, y es lo que yo siempre he querido resaltar aquí en la Masterclass. No sé si has visto algunas de las anteriores donde yo me salto de que, hombre, hay un proceso, ¿no? O sea, todo el mundo quiere llegar a la Z, pero de la A a la Z hay una cantidad de letras que lo chévere es pasar por cada una de ellas y disfrutarse el camino entre ellas. O sea, no saltar de la A a la M, de la M a la S, y, o sea, eso no es lo que uno debe hacer si quieres tener un entendimiento y un conocimiento real del instrumento. Y a veces cuando nos pasa carecemos de pronto de una buena guía o que somos prepotentes y decimos, no, yo no necesito un profesor, yo con YouTube aprendo. ¿Ya? Por ejemplo. ahí es donde ahí es donde nos estrellamos. Claro, porque yo creo que es cuestión del tiempo, de madurez, de cómo nos sentamos a estudiar. Tú puedes estudiar 10 horas, pero lo estás haciendo mal las 10 horas o tal vez te estás decidiendo. Yo actualmente lo hago que me siento 45 minutos, analizo algunas cosas, estoy más bien, mientras más lento mejor, para no correr. Claro, hay días duros en los que no puedo estudiar, hay días en los que estoy complicada, entonces trato de escuchar un buen disco, investigo, nuevo material, esto no lo había visto, tal vez ver algunos videos y así, sumarle horas, pero de calidad, no cantidad, como tal vez hace 15 años que eran más muchachos y bueno, fuera, uff, dale, dale. Antes, claro, antes cuando no se tenían hijos, de pronto, cuando no se tenía pareja o de pronto si te tienes pareja pero no tienes tantas responsabilidades como puede uno tenerlas hoy, ¿no? Entonces ahí uno está metido en el, ahí uno está metido en la batería. Sí, a mí en ese caso me ha ayudado el hecho de tener hijos, el hecho de tener esposa. Yo me casé a los 19 años. Ok. Mi primera hija, mi primera hija nació a los 19 años, tengo una hija, una hija de 12 años, va a cumplir 13. Ah, Y va bien este proceso de la necesidad de poder ser, ya no soy un muchacho, ya no puedo estar tocando The Meta, Black Meta, Power Meta, no puedo, o sea, necesito, ajá, ok, ¿cómo se toca una timba? ¿Cómo puedo acompañar un merengue? ¿Cómo puedo, tengo que empezar a enfocarme porque si quiero trabajar en una orquesta, si quiero viajar, si quiero hacer cosas, no puedo tocar un solo género? y cuando pasa ese proceso donde mi mente se abre, donde mi mente abre, bueno, ahora tengo que, tengo que sobrevivir, tengo que trabajar, tengo que, tengo que evolucionar, tanto así que terminé aprendiendo a tocar música árabe en Venezuela, siria, libanesa, todos los ritmos árabes, todos los ritmos árabes me lo aprendí porque en Venezuela en su momento hubo muchos, muchos extranjeros y la colonia árabe es gigantesca, es gigantesca, los libaneses y los sirios, entonces hay muchísimo trabajo, pero hay que, bueno, yo me acuerdo que yo duré más o menos un mes casi sin dormir para poder hacer, para poder aprenderme todos los ritmos, todo el trabajo ¿en qué? ¿en la batería o en el darbús? en la batería, en la batería, porque yo uso un baterista y uso un bajista, ¡ah carajo! y la orquesta es piano, del baque, mazar, batería y algunas oportunidades hay un arpa o y, sí, un arpa y hay un corista, yo trabajé allá con, con canta, con cantantes sirios. Interesante eso, interesante eso, porque, bueno, conoce también que ahí pegadito estaba Maicao en la Guajira, en la costa norte, en la punta de Colombia y también allí la, es bastante fuerte lo que es los libaneses. Los libaneses, ah, es más grande. Claro, ahí ellos tienen hasta su mejora y todo. Ah, he escuchado que hacen fiestas en las fronteras sobre el libanés. Sí, claro que sí. Nunca presentamos. En eso, empezamos a viajar por todas, claro, antes de eso, las orquestas bailables y de merengue y eso, toqué en una, ah, toqué, trabajé en una orquesta de un cubano, Pedro Santiago, excelente pianista cubano y ahí todos los tumbados, porque, no es igual toca salsa, tú lo sabes, que toca timba, el tumbado diferente, yo toca batería timbal, pero estaba estudiando batería y bongos, pero no lo había podido hacer, mi trabajo era completamente de timbal, timbal y batería, y a ver, porque había un bongosero, un día el bongosero no va, un día el bongosero no va y el cubano dice, bueno, pero qué hacemos, no, no importa, yo hago el bongos, no hago el bongos, pero hago la parte, yo hago las campanas, entonces, así, dale, porque ya yo lo venía estudiando, porque yo dije, el día que me toque, toca batería timbal, bongos, claro, yo con todo lo que mi papá no quiera que yo fuera músico, yo siempre estaba preguntándole, yo llegaba a la casa, papá bendición, tengo una pregunta, y cómo toco las dos campanas, y cómo hago esto, y cómo toco de nuevo, la campana, la campana y la contracampana de la timba, y cómo meto el bongos, ajá, y ahí fui haciendo el trabajo, pero he estado rodeado de extranjeros, desde que comencé, comencé con los cubanos, pasé con los árabes, después pasé con los musulmanes en Dubái, y terminé con los chinos, y ahora te voy a quedar en Colombia. Bueno, vamos a hablar un poquitico de esos viajes, porque estuve mirando, y pues tienen un trigo muy chévere, Rafael Lares, en Falking Trigo, ¿cierto? Es uno de los mejores discos que he grabado, uno de los mejores discos, José Antonio Cervén en el Bajo, excelente músico de Maracay, Rafael Lares, excelente músico de Caracas, residencial en Maracay, uno de, pero, todo el disco, los arreglos, incluso su herencia sobre la batería, ese disco lo grabamos en la noche, nosotros lo grabamos en vivo, entonces pasábamos toda la noche en el estudio, claro, luego se le mezcló, se le grabó unas cosas, pero, la base principal era en vivo, entonces, bueno, ok, y grabamos, pasábamos toda la noche en el estudio, escribíamos los temas, se hacían, grabó un tema muy famoso del Caracas Aires Fresco, que lo grabó un súper baterista de Venezuela, se llama Willy Díaz, que fue mi profesor, él grabó la primera versión de Mistura, en, en, en Unearte, en Júder de Caracas, este fue el primer, la primera versión de Refresco, luego lo grabé yo en ese disco, Rafael Larr está ahorita en España, Madrid, y el bajista está en China, pero ese disco es excelente, o sea, como tal, ¿con qué grupo estuviste en China y con qué grupo estuviste en, en Dubái, ¿con diferentes o fue una gira? con diferentes, el primer proyecto de Dubái fue con Rafael Larré, pero acá ya hay otra propuesta, este se llama Dollar Latin Band, ahí trabajamos un bar, un bar cubano en Dubái, ahí yo tocaba Wogok, y era como multipercusión, era Wogok, inspirándonos en el maestro Nene Quintero, que toca Baticonga en Venezuela, no sé si has escuchado el trabajo en el Quintero, entonces, no igual que el maestro, un poquito he escuchado, pero el término sí lo escuché, Baticonga, no me lo imagino, Baticonga, excelente, bueno, este es el maestro, los Quinteros, son excelentes, y bueno, yo más o menos he inspirado en eso, se coloqué un high-high, se veía el bongó, y, tratando de llenar, porque en ese momento no teníamos bajista, era guitarra, percusión y voz, entonces, si coloco un bongó solo, se va a escuchar vacío, entonces, yo trataba de llenar, y compré una baqueta, una root, y por ahí, yo tengo algunos videos en YouTube, y eso era todas las noches, Pulpo, este fue el primer viaje, muy lejos, que fue Dubai, ahí duramos, viviendo en Dubai, nueve meses, ahí está saludando a la cantante, por cierto, que estuvo conmigo, Cata Carrillo, oficial, excelente, me gustó mucho, cómo canta, cómo se goza la canción, cómo se la disfruta, me gustó, me gustó bastante eso, felicitaciones a ella. Ella estuvo conmigo, bueno, luego de Dubai, volvemos a Venezuela, fue en el 2016, volvemos a Venezuela, Rafael Ares, comienza otro proyecto, y nosotros armamos una banda para China, pero ya la onda de China, para, exacto, la onda de China es más pop, ya es más pop, y el trabajo es, los temas pop americanos, y todos los temas pop, pero chinos, o sea, la una ola de pop, pero chino, de toda la letra es china, y tú andabas con una cinta pegante aquí en los ojos, y te colocabas una cinta pegante. Chinito, chinito, ¿qué es la letra? Cuéntame, ¿cómo reciben los chinos, de pronto, te preguntan una canción tradicional de Suramérica, o algo así, ¿les piden algo por el estilo? Los chinos, lo que conocen es lo que ellos ven del mundo, el reggaetón, para ellos, no sé cuántas veces tocamos despacito, despacito, porque para ellos, lamentablemente, no es lo que debería llegar, pero es lo que llega, y lo que es americano, Hotel California, Prystar, ellos piden muchos temas americanos, y los temas de ellos chinos, esa es la secuencia de trabajo en chino, nosotros tocábamos en vivo, una banda de cinco personas, mi primera era de cuatro, luego fue de cinco, ahí duramos, en Hangzhou, duramos dos años, estuvimos trabajando en un sitio muy reconocido de Hangzhou, se llama Shanker Bar, Bar Beer, ah, despacito, ahí ella se goza, ella dormía, dormía y roncaba despacito, despacito, imaginando despacito, después la Golden, Golden Cross Band, ajá, ajá, eso fue la misma, es la misma, como la misma secuencia, la misma, la misma, en ese momento, ya yo decido, emigrar completamente, a Colombia, le mando a mi esposa de enero, para que se venga totalmente a Colombia, una zona cercana, con su familia, y, ya, en el dos mil, el dos mil diecinueve, me devuelvo a Latinoamérica, a Suramérica, estoy aquí un tiempo, pero ya tengo la necesidad de tocar, y me llama un amigo, me dice, ma, ¿qué hizo? ¿qué estás haciendo? Yo, no, estoy aquí en la casa, descansando, eh, ¿tú quieres tocar timbal en un grupo de vallenato? Y yo le, pero ya va, pero yo toqué tocado vallenato, yo toqué tocado vallenato, hermano, bueno, pero, dale, ven, ven, que tú puedes, voy, el primer ensayo, como tú sabes, así, empiezo a ver trabajo, empiezo a aprender, comienzo a aprenderme todos los temas, a profundizar, escuchar a Diomé de Díaz, porque ya yo escuchaba a Diomé por mi esposa y la familia, Caracoles de Colores, nos faltan las fiestas, y Martín y Díaz. No, y es muy diferente, es muy diferente, escuchar las canciones, pues, para la fiesta, y para el goce, que ya cuando lo vas a interpretar en el instrumento, eso es otro mundo, claro, es otra cosa, y comienzo a estudiarlo, 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 pero fíjate, estuve trabajando con ese grupo de vallenato, en el 2019, aquí en Colombia, estuve trabajando, creo que como, como cinco meses, estuvimos haciendo parrando, estuvimos haciendo, para mí fue una experiencia maravillosa, y hoy en día lo entiendo mucho más, incluso me he tomado, me he tomado el atrevimiento, de tocar la charrasca, de tocar la charrasca, de alguna composición, la guacharaca, la guacharaca, ¿vesiste? Estoy clarito, la guacharaca, yo como mi guacharaca, entonces yo siempre estoy con lo de Guira, no, que la guira, que la guacharaca, que la charrasca, ese es el primer, ese es el primer, pero yo le dije, bueno, si aprendí a tocar música, ahora en Venezuela, no voy a aprender, estoy aprendiendo, no soy el, el gran, pero si estoy, cada vez estoy estudiando más, estoy analizando, como, como, como tocarlo, pero mira que, es súper chévere, porque te dan la oportunidad, de aprender, hombre, no soy el mejor, pero voy a disfrutarlo, o sea, me voy a disfrutar el camino, de lo que estamos hablando, claro, claro, y, bueno, luego de eso, una pregunta, pero no la, no la veo, ahí está, de Giuseppe, dice, habiendo viajado tanto, y experimentado, con varios ritmos, que ha, que han aportado, cada género, para ser el percusionista, que eres hoy, lo, la diversidad, que, puedo, me ha dado la capacidad, la capacidad, de poder entender, cualquier género, hay género, los cuales no domino, por ejemplo, es casi, tú vas a la India, y ya todo cambia, en que yo estuve hablando con un amigo, que estuvo en la India, y yo estaba así, yo estaba reescuchándolo, porque, totalmente diferente, incluso las marcas, pero, viendo todo eso, viendo esos viajes, tocando, teniendo que tocar diferentes géneros, eso me ha dado, una diversidad, de poder, trabajar en cualquier lado, y lo que no sé tocarlo, es la dedicación, de poder, de no tenerle miedo, es decir, no, eso me aterra, eso no, no, o sea, siempre me enfrento a eso, ok, vamos a ver cómo es esto, tiene que tener una caída, porque, de alguna forma, se puede solucionar, son dos cosas, que te abren la mente, y hay dos, dos cosas que la cierran, o sea, dos cosas, que te la abren, es decir, voy para esa, voy, ya, y la otra, es, disfrutársela, las dos que la cierran, ya ahí me sé todo, ya todo, oh, se cayó la, se cayó la señal con McKayson, espérense un momentico, vamos a llamarlo aquí de nuevo, a ver qué le pasó por allá, sí señor, saludos a mi querido amigo, Hussein Abdala, un abrazo hermano, te quiero mucho, ya viene Mateizo de nuevo, miren que, yo que le decía ahí, dos cosas, que te pueden enseñar los caminos, son, creerte el que se las sabe todas, y eso, ya, marca de que tienes un ego altísimo, y ese ego altísimo, te cierra las puertas, a cualquier parte, entonces, bueno, maestro Willy Díaz, ahí está, saludos, miren que, ya Mateizo, va a entrar, ya aquí le acabo de enviar la invitación, tenemos un momento, por favor, invito a los que tengan conectados, compartan esta, esta transmisión con sus amigos, para que cada, aprendamos, de las masterclass de Lurby Shimbab, vamos a tener una cantidad de artistas, de alta gama de España, ahí ya tengo, muchos artistas agendados, que han estado haciendo mucho, por el, por este, por esta, comunidad baterística, en Europa, y bueno, vamos a estar aprendiendo muchísimo de ellos, entonces, a estudiar, a dedicarnos, ya, estamos esperando, a Marqueso, Junior, Marqueso Méndez Junior, no hay nada, mejor, que aprender, de tener, la oportunidad, de decir, que chévere, aprender esto, uy, mira, eso yo no me lo sabía, epa, volví, te había ido, hermano, y no sé qué pasó, ahí está el maestro Willy Díaz, ahí está el maestro Willy Díaz, sí señor, ahí estábamos saludando, bueno, entonces, estábamos hablando, el que te hablaba de dos cosas, que cierran puertas, y dos que abren, las que cierran, pues, las que abren, te dije, que primero, la disponibilidad, de decir, voy a aprendérmelo, voy a eso, y la segunda, que te abre, las puertas, es, pues, la, digamos que, la disponibilidad, o tener ese, esa capacidad, de aprenderlo, y las que lo cierran, es, el ego, y el decir, ya me las sé todas, ahí, claro, sí, sí, bueno, en la, en mi primera fiesta, en Venezuela, de la música árabe, yo, yo no sabía, ni qué estaba haciendo, yo, yo no supe, en todas las noches, que estaba haciendo, porque yo, yo todo lo escuchaba, igual, yo todo lo escuchaba, para mí, todo sonaba, para mí, todos los ritmos, eran igual, esa noche, yo no, y, resulta que no, resulta que, son muy parecidos, por ejemplo, el baladí, y el saídic, es muy parecido, pero, es como lo contrario, es, y el otro empieza con dos, dum, es, u, u, y el saídic, es al contrario, con uno solo, el les, y hay uno parecido, que es el catacusti, pero es, sin, asincopado, mira que, mira que lo que he estado yo, investigando un poco, el saídic, ese que hiciste ahorita, tiene, esa, misma, referencia, de la rumba catalana, ajá, y cuando la haces en el cajón, te suena casi, si lo haces, a una velocidad específica, te suena casi que a reggaetón, sí, sí, como a esa, a eso, a esa cadencia, a esa cadencia, y, que se imagina, en la lista de reggaetón, yo estoy un poquito inquieto, no sé si ya te diste cuenta, mira, no, eso está bien, eso es lo que le pone a ver, sí hermanos, mira, este, va que hizo, que, en esto de las músicas, árabes, hindúes, también, el tambor, tiene mucho que ver, como también, en la música, del flamenco, con los movimientos, que hace en bajos, y agudos, con los movimientos, de la bailarina, ajá, sí, para las danzas, nosotros trabajábamos, mucho con bailarinas, porque, con la bailarina, el del basque, es como más libre, es como el líder, incluso, ella, los movimientos de cadera, va mucho con el del basque, nosotros trabajábamos, más con cantantes, en donde, más gente, teníamos que tocar, básico, básico, para no molestar al cantante, yo estaba más chamo, yo estaba más chamo, yo, chumpa, chiquiturru, 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 no, chiquiturru, 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 ahí, tiene que ser básico, ahí, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo has podido, acoplar el lenguaje? o sea, son diferentes lenguajes, son lenguajes, completamente distintos, en, en ejecución, en técnica, ¿ya? ¿cómo llegas a, a poder acoplar esos lenguajes, para que digan, hombre, es que, no te encasillen, a que no digan, no, es que, maqué hizo el pelado que viaja a China, y que viaja, no sé qué, tocando música árabe, eh, maqué hizo, o sea, ¿cómo has podido, generar una, vitrina versátil, es lo que quiero decir? Sí, bueno, principalmente lo que hablábamos, atreviéndome a trabajar con diferentes bandas, y por el, por mis redes, enfocando, música árabe, ahora, por ejemplo, cuando estaba en Venezuela, miércoles, ya miércoles de jazz, eh, cultural, donde tocábamos jazz, hip hop, y el, el sábado estaba tocando una fiesta árabe, y el domingo, noche de salsa, noche de salsa, sí, es, y poco a poco, por las redes, nos han ido llevando ese mensaje, de que, bueno, maqué hizo no es, a muchas veces me dicen, pero tú eres un baterista, de, de música latina, no, no necesariamente, digo, lo latino, porque mi, el man es un, el man es un, el man es un de todito, un de todito, sí, intentándolo, lo intento, lo intento, eso, eso, en, en este momento, cómo has podido, este, manejar tú, en este año tan, atípico, cómo has podido manejar tus proyectos, cómo has podido, porque pues, ha sido algo a nivel global, sí, fíjate, cuando yo vengo a Colombia, que, toco con el grupo Bellenato, en China, con una banda, banda de chinos, aló, ajá, estamos, hola, hola, te escucho entrecortado, ajá, ok, ya, ahora, dale, es un poquitico, que está como molestando la señal, uy, saludos, a mi querido amigo, Peter Serrano, y sus Caribbean Pack, tremendo, mandola esa, bueno, este, cuento, aló, es el internet, sí, ahí te escucho, estoy fallando un poco, ahora sí, bueno, en el 2000, en diciembre del 2019, entré a una banda, en China, en la ciudad de Aining, de chinos, o sea, tres cantantes chinos, ya aquí, esta es otra etapa, esta ya no tiene nada que ver con lo anterior, esta es una banda, donde, el líder, es chino, pero me contratan por eso mismo, cuando ven mi historia, ven mi biografía, ellos ven, que yo puedo, humildemente, hacer varios géneros musicales, y el requisito principal, para entrar en esa banda, era eso, porque eran tres cantantes, pero los tres cantantes, eran totalmente diferentes, la primera, la primera cantante, era de baladas, baladas chinas, la segunda, música americana, todo en inglés, y el tercer cantante, de rock, new metal, heavy metal, chino, donde unos cortes, y que, del último sec, yo bajaba y que, agua, agua, porque, porque era, un local juvenil, que ya a esa hora, estamos con muchachos, con el cabello rojo, el tipo tenía, tres shows montados, o sea, tenían tres shows, tres shows, tres shows, pero con una banda, de planta, en el teclado, un africano, de Madagascar, Ryan, excelente músico, en el bajo, el hermano Dudu, y yo, la base de la banda, era extranjera, y puro chino, lo demás era chino. Bueno, ¿cómo, cómo en tu escucha, en tu asimilación de la música, acá en Sudamérica, ¿cómo escuchabas tú, una balada china, como está preguntando allá, Giuseppe? Mira, ¿cómo la sentías? Musicalmente, son muy parecidas, pero, la, la, las canciones chinas, nuevas del pop, son muy depresivas, hay que tocarlas, con mucho sentimiento, eso es como, ya toca con, Franco Evita, Montaner, el sentimiento, que tienen ellos, es, bárbaro, pero, hasta este momento, yo no había tocado, jamás, música, pesada china, entonces, es como tocar, Linkin Park, tocar, cualquier género, de New Meta, Link, 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 pero con unos cortes, son bastante, son bastante progresivos ellos, ¿no? Sí, sí, hay mucho progresivo dentro, pero no, pero no llega al nivel de, de Dream Theater, no, es como más, entre, es una liga, ahí de lo que, yo creo que es lo que ellos han escuchado, y ellos han adaptado su propio género, su propio estilo de rock, pero fue divertido, tuve que escribir, ¿y cómo reaccionaba, cómo reaccionaba, un solo público, para toda esa cantidad, es como un bufete, es como tener un bufete allí, para tanta gente, o sea, ¿cómo reaccionaba el público? De pronto, el del, el del metal, también se gozaba la balada, o, o, o estaban como que, muy divididas las cosas. Sí, porque a la hora de la balada, no estaban los de metal, porque era la hora como relajada, la hora de la balada, balada, ya se conocen, ya se conocen el set también, y saben a qué hora llegar, para cada cosa, ¿no? Sí, ya, ya como a las diez, o diez y media, ya, pues a ver, puyas, chaquetas de cuero, cabellos de colores, y tú sabes que es la hora de, de rock. Ah, ok, pero mira, bueno, ahí está el mercado, ahí está cómo se va, manejando la industria, eh, musical, en diferentes partes. Ahora cuéntanos un poquitico de Dubái, Emiratos Árabes, otra cultura diferente, pues, para ellos, y para el mundo, ¿no? Porque, entre ellos, son muy conservadores, eh, mucho tradicionalismo, pero para el mundo de ellos, pues ya, si se vende, se vende, y se hace. Cuéntanos en la parte musical, en Dubái. Fíjate, la parte musical en Dubái, es más latina, todo se maneja, eh, bajo los, bajo los latinos, e incluso, yo tocaba, nosotros estábamos en el bar, y yo tocaba la batería, y no pasaba nada, la batería, ay, ay, nada, tocaba el bombón, tocaba la multipercusión, y era lo que impresionaba, porque, Dubái y muchos extranjeros, o sea, la mayor cantidad de lo que yo veía, eran extranjeros, africanos, estadounidenses, y, recuerdo que estaba un gringo, que me decía siempre, hey, hey, play bongo, bongo, no drones, no drones, play bongo, y yo le decía, el tipo, se tenía cancelado la batería, el tipo, bueno, batería no, ellos decían, aquí nosotros vemos siempre batería, nosotros nos impresiona el bongo, ¿cómo ustedes tocan eso? o sea, es un instrumento de ustedes, lo que es una conga, un bajo baby, eso para allá, para ellos, es impresionante, el mercado, entonces, imagínate más, que hizo donde tú viajaras a China, a Dubái, con un tiqui plá, y con, con esto, las campanas en San Villán, con, culepuya, y todo este poco de géneros afro, ustedes, ¿tú te imaginas la locura, en estos países? Bueno, yo te cuento que nosotros en China, en Dubái no lo hice, pero en China sí hicimos un experimento, donde hicimos una parte del show, porque allá sí la batería, sí es como tal impresionante, lo que es batería y guitarra, hay cantidad de escuelas de batería, y cantidad de batería y guitarra, entonces nosotros hicimos como un show de la batería, donde yo me colocaba un pañuelo, y tocaba con la cara tapada, y para ellos eso era impresionante, era como que, algo así como que, ¿qué? Y un día, en ese mismo show, tocaba un San Millán, de Venezuela, y tú veías a los chinos bailándolo, y ellos iban así, con sus dos pies izquierdos, y yo, y era, y ese show, el jefe nos llega y nos dice, oye, queremos que toquen ese ritmo que tocaron ese día, pueden hacerlo más seguido, y bueno, entonces yo hacía solo batería, con mis compañeros que me ayudaban, hacían efectos, y terminaba era con un San Millán, y mi compañero del teclado, tocaba la paila, hacía como el canto, yo hacía la base, y él hacía la paila, y estos chinos muertos, locos, eso lo hicimos en China, y fue un éxito, total, total, para los llamados de los meses, en eso, ellos, el tambor, o sea, es que el tambor tiene su magia, o sea, el tambor tiene su magia, eso de que, cuando suena un cuero, ellos pueden ser muy tecnológicos, pueden ser muy avanzados en electrónica, pero hermano, todos hemos nacido de una madre, que tienen nueve meses, un tambor, en la oreja de nosotros, y ese, cuando tú lo escuchas, estés donde estés, en el país, más, sea socialista, sea, más cerrado del mundo, así, siempre un tambor va a generar, porque los chinos, como tal, no están ajenos al tambor, quiero comentarles, que los tones de la batería, son basados en tambores, chinos, o sea, las cajas chinas, fue algo muy, pero muy, este, de esta cultura, ya que se incorporó a la batería, entonces, no es que ellos sean ajenos a la batería, estamos hablando de toda ese, esa, esa influencia afro, que con la que gozamos nosotros, que de pronto, no fue tan directamente hacia ellos. Sí, ellos lo que, más que todo, lo que les impresiona como tal, es el baterista, es como que, a mí me pasaba siempre, que te decían, ¿por qué tienes el cabello así? Yo tengo el cabello, de negro, mi papá es negro, y ¿por qué eres tan hojón? Y, que sea así, porque ellos son así, y todos son igualitos, y, fíjense, es muy divertido, esta parte de trabajar en China, es muy divertida, ellos son muy cercanos, ellos son muy cercanos, el sistema, son dos mundos opuestos. Dubái, pues, tuve la oportunidad de conocerlo, y Dubái es bastante opulente, se maneja, sí, en dos extremos, en una parte de la ciudad, en el sur de la ciudad, todo es un lujo, todo es jodo, todo es, en la calle, Ferrari, Lamborghini, y al otro extremo de la ciudad, ustedes no se pueden imaginar, el nivel de pobreza, y de miseria que existe, entonces, pues, ¿tú estuviste en Dubái? Sí. Ah, bueno, yo vivía por Water, yo vivía en Water Center, trabajaba en esa zona, o sea, estabas en una taza de oro, ni siquiera de plata. Sí, sí, nosotros veníamos así de Venezuela, que fue el primer viaje, y cuando veo el bus Califa, quedamos así impresionados con todo, o sea, todo es demasiado limpio, todo es demasiado, esa zona como tal, todo es demasiado, tú pasas por la noche, a, a comprar, en el McDonald's, tal vez no puedes dormir, no podíamos dormir, y salíamos a las 3, 4 de la mañana, y estaban lavando las estaciones de metro, para el metro, donde llega el metro, los hindúes, limpiando cada polvo, cada cosa, pasaba una tormenta de arena, y ya estaban los, ya estaban limpiando, atrás de los, ajá. No, mi primera impresión, en esto de viajar, fue, esa opulencia, de que todo, o sea, es un brillo, como, como lo ve uno a veces, en esas películas ostentosas, de que, es un comedor, pero no es un comedor normal, es un comedor todo labrado, al extremo, donde todo es brillante, color oro, y es de 25 mil puestos, y todo bien puestecito, que el brillo, que entonces, esas son cosas, y que a veces, caminaba uno, o iba por la costa, y veías tú, el tremendo yate, del califa, que le cabe encima, dos helicópteros, y tú, son cosas que nada más, habías visto, en una revista, en una película, pero yo entraba, yo entraba al Dubai Mall, llegaba al Dubai Mall, y entraba al pasillo, que es de oro, donde ve los estuches, de los celulares, de oro, es algo normal, donde está ahí, y ves a tres, tres musulmanas, así, que son esposas, algún jeque, y las tres están hablando, y el jeque, y están comprando, dame uno, no, dame tres, así como si nada, algo, como si estuvieran comprando, el de, el de silicona, ajá, sí, sí, de silicona, dame tres, bueno amigos, miren que, cuál es el asunto, de pronto, de hablar de todas estas vivencias, de hablar de todo esto, es que, todo lo que tú vivas, todo lo que tú adquieres, en otros lugares, tú lo vas a llevar al instrumento, quieras o no, tú lo vas a llevar a una experiencia, porque, cada persona, con la que tú te topas, termina siendo una nota, en la partitura de tu vida, entonces, lo importante, es cómo, cómo, porque aquí mire, como ya estamos hablando, de una forma relajada, nadie está hablando de que, ah no, yo soy mejor que tú, porque yo he viajado, a no sé qué parte, porque tú has viajado, a no sé qué, eso no tiene nada que ver, la vida te va a llevar, a donde se te dé la gana, lo importante es aprenderlo, y como sorprenderte, lo bonito es sorprenderse, de cada cosa, y aprender, aprender para que, cuando se lleguen tus nietos, o algunos alumnos, decirte, hey mira, esto es lo que se toca por allá, vamos a enseñártelo, porque en algún momento, se te puede dar la oportunidad, de también ir allá, ya, y ahí eso es lo que quiero, que ese mensaje, nos lo dejes ahí, Maqueso, a todos los que estamos ahí conectados. Yo creo que el mensaje principal, para los músicos latinos, es que, todos debemos manejar, los géneros latinos, o sea, todos tenemos que tener, la capacidad, de poder acompañar, un song, poder acompañar, un merengue, fíjate, en, tal vez en China, si es, si se vende, lo que es el poker rock, pero en Dubai, no, en Dubai, todos los latinos, estuve, también en Dinamarca, en Copenhague, Copenhague, y en Copenhague, es puro blues, puro blues, y jazz, o sea, no se toca más nada, sino blues, y jazz, los jazz de section, son de blues, y jazz, y fíjate, entonces si llegas, y consigas un trabajo, en Dinamarca, un buen trabajo, con unas buenas posibilidades de vida, y no sabes acompañar un blues, o consigues un buen trabajo, en Dubai, y no sabes acompañar un song, o consigues un buen trabajo, en China, y no puedes tocar, un rock, yo creo que debemos ir acumulando cosas, y eso, a mí muchas oportunidades, me han dicho, no, que tú eres sortario, tú eres sortario, viviste en Dubai, viviste en China, no, es que no es cuestión de suerte, ha sido cuestión, es una bendición de Dios, pero no es cuestión de suerte, ha sido cuestión de disciplina, de trabajo, de siempre estar, eh, investigando, preparándome, esto de la suerte, yo siempre he dicho, que es la excusa, que tienen las otras personas, que no se han dedicado, a, llenar su caja, su caja de herramientas, lo que tú tienes preparado, ahí, debajo de tu cama, es una caja de herramientas, donde, si, un día necesitas un martillo, usted saca el martillo, para ser carpintero, el día que necesites, eh, una, un tubo de PVC, usted saca el tubo, porque ese día, vas a ser plomero, y el día que necesites, otras cosas, en esa caja de herramientas, vas a tener mucho, entonces, eso es lo que te has encargado, de tener, en esa cajita, una cantidad, de, de recursos, hermano, que te han servido, para estar, donde otros, no han estado preparados, para estar, esa es la realidad, siempre lo he dicho, aquí en las masterclass, a veces, nuestra potencia, es que, el león, en algún momento, le toca mostrarle, los dientes, a los cachorros, es algo que, la naturaleza, la naturaleza, nos, nos, nos enseña, y ahí, lo dicen, amén, disciplina, trabajo, esfuerzo, perseverante, paciencia, y mucho corazón, claro, es que a ti no se, a ti ya te le pongo, pueden presentar, 1500 oportunidades, pero hermano, si usted no está preparado, llaman a otro, así de sencillo, puede ser muy buena gente, puede ser un tipo, chévere, puede ser un tipo, bien presentado, pero si no aportas, lo que se necesita, no vas, así de sencillo, así de sencillo. Fíjate, los requisitos, para esta última banda, donde estuve trabajando, era, tener experiencia en China, eh, dominar diferentes géneros, y tener la capacidad, de escribir, y leer, porque la cantidad, de temas, fíjate, nosotros estuvimos trabajando, yo estuvimos trabajando, en un mes, y en ese mes, fueron más de 300 temas, que se trabajan, yo, yo, con mi carpeta, bueno, por ahí está, mi carpeta, el C lo enviaban, a las 6 de la tarde, que teníamos todo organizado, para trabajar, porque, el bar es pequeño, y los, los clientes, son casi siempre los mismos, y no se puede tocar, no se puede repetir temas, que cuando yo estaba trabajando ahí, ya estaba el coronavirus, ya sí estaba el coronavirus, en China, pero estaba lejos de mí, yo trabajo, en el sur de China, y eso estaba, muy, mucho más lejos, yo, he trabajado, muy cerca de Shanghái, esa ciudad, está como a 45 minutos de Shanghái, en Tren Bala, Shanghái, es el Dubai, pues no, o sea, el Shanghái, es un lujo completo, yo trabajé 8 años, con Ben Marcos, y el puerto de Shanghái, es una belleza, el puerto de Shanghái, cuando tú llegas, parece un, parece que, que entraras, en medio de un centro comercial, de alto lujo, como si entraras, en un centro comercial de Dubái, es una locura, hermosa, donde está, la parte como europea, hay una parte europea, está el bus, el bus Shanghái, que es como la parte central, yo estuve, no trabajé como tal, en Shanghái, pero sí fuimos varias veces, no, eso es hermoso, mira, que te preguntan, saludos bro, mi pregunta, es, ¿dónde arranca tu inicio, como baterista? bueno, yo, ese, ese es el excelente baterista, este es el excelente baterista, está en Perú, de Valenciano, creo que está en Perú, en la casa, robándole la batería a mi papá, mi mamá, mi mamá me daba la llave, escondía la llave, mi papá escondía la llave, mi mamá me decía, mira, la tienes instalada, y yo me la robaba, y me llevaba los platillos, y la, en este tiempo, mi papá estaba de gira, con un humorista venezolano, se llama Moreno Michael, que es imitador, ah, claro, claro que sí, aquí en Colombia es muy famoso, mi papá fue baterista, años de Moreno Michael, y mi papá llegaba, y necesitaba, un sec de batería, y no encontraba la caja, ¿dónde está la caja? ¿dónde está Redo? Yo tenía yo, un grupo de rock, dándole güeta a esa vaina, dándole, 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 después fui a estudiar, ah, después cómo, después te fuiste, después, después fui a, estudié en el conservatorio, luego estudié en el tecnológico de música de Valencia, por cierto, en ese momento, Joan, era asistente de cátedra, por parte de la gestión de profesores, ahí, hice, empecé del nivel, del nivel, el cuarto nivel, ese cuarto, quinto y sexto, y, y fui dándole, dándole, y la calle, y la capacidad de aprender, un espíritu enseñable, eso se llama así, mira, una cosa, hablemos de los apoyos, porque son importantes, te hacen la vida más fácil, mi querido amigo en México, Eduardo Montano, ¿te tiene consentido con las baquetas? Sí, excelente baquetas, estás con, con nuestros amigos de Cajón Los Cruz, en Venezuela, Rockers, Iniers, en Canadá, y Azul and Dampers, en Colombia, en Colombia, excelente, Venezuela, ¿cómo ha llegado esta televisión? en México, en México, mira, el de Los Cruz, este, yo me acuerdo, yo tocaba en una orquesta de Pog y Timba, y él me dice, oye, quiero hacer algo acústico, ¿a qué hizo? Acompáñame a seleccionar un cajón, cuando yo llego a la casa del fabricante Cruz, él viene y me dice, yo te conozco, ¿a qué hizo? Yo te conozco, pero tú estabas muy muchachito, tú no te acuerdas de mí, yo tocaba en un grupo de rock, de rock, balada por rock, no me acuerdo bien cómo era, pero él me dice, yo te conozco, y bueno, empezamos a tocar, y poco a poco fuimos tratándonos, tratándonos, tratando, hasta que él me ofrece el apoyo, al 100%, o sea, Los Cruz ha estado casados conmigo desde el principio, y yo me llevé un cajón para Dubái de ellos, que era el que cruzaba con el set de multiplicación, y me enviaron este a Colombia, este que tengo acá, a Colombia. Qué chévere. Excelente trabajo. Los mejores de Venezuela. A mí me hablan mucho. ¿Los Cruz solamente hacen cajón, o tienen otro, otro de baterías, hacer alguna otra cosa? Mira, él hace unos batás bien interesantes, hace batás, hace... Estaba haciendo como unas especies de ukelele, estaba haciendo cuatro, él es muy, él es muy astuto, él es muy inteligente, pero como esto es totalmente hecho a mano, es una empresa pequeña, pero lo que sale de ahí, es excelente. Artesanía, hermano, son artesanías. Eso sale, pero... Cuéntanos de... Montano, Montano, una historia, Eduardo, tiene una historia excelente también, eran primero las empresas de hacer batas de béisbol, y ahora ya son... Paquetas. Fíjate que Montano, yo lo conocí fue, por las redes sociales en Dubái, y yo le escribí, eso sí fue, a mi padre yo le dije, me encanta tu trabajo, me gustaría usar tus baquetas. Entonces se fue dando, se fue dando, se fue dando, y yo me acuerdo que mi primer, mi primera caja de montanos me llegó en Dubái, en el 2016. Llegó una caja completa, e incluso una gran parte de mis maletas está en Dubái, como con 20 baquetas montando. Lo tiene uno de los managers, tiene... Porque en ese momento hubo un movimiento que nosotros tuvimos que viajar, porque venía el ramadán, y dejamos un equipaje, y en ese equipaje quedaron unos instrumentos míos, eso lo tienen allá guardado. pero montanos son, es las mejores baquetas que he usado. O sea, con el respeto a las otras marcas, pero, el peso, incluso yo le llevo una a mi papá, y mi papá quedó impresionado. Le llevo unas estimbales, le llevo una batería, y yo, y ¿dónde hacen estas baquetas? No, en México, se quedó impresionado con, con la precisión, con el peso, con la... A mí me importa mucho la tesitura de la baqueta, la madera, porque como soy alérgico, entonces, hay baquetas que me dan alergia, entonces me echan las manos, si, si es un material, ¿sabes que hay una madera que el olor es fuerte? Es como oscura. Esa madera no la puedo usar. Tú me vas a ver con las manos hinchadas. Y esto no va. Con Montano no tengo ese problema. Mira, ahí me pregunta, yo sé, no, Montano es un amigazo, pero no, no es familia mía, o si no estuviera yo, cobrado de baquetas, montado aquí, me faltó el palito, a la N, me faltó el palito. Y viene nuevo. Walkers, Walkers y Nia. Ah, de Canadá, eso fue por medio de un amigo en México. Yo no hablé directamente con la empresa. Eso, y Nia también lo enviaron a Dubái. Tengo el perfil, en el perfil, estoy en la página de ellos. No tengo muchas cercanías con ellos, pero sí me dejaron un buen precio, y tengo el apoyo ahí por parte de ellos. Estoy con la publicidad de la página. No he hablado directamente con los creadores, pero sí, hay como un intermediario. Angular Dampers, Colombia. Ah, ese es paisano. Él es de Venezuela, pero vive aquí en Colombia. ¿Cómo se llama? Se llama él. No me acuerdo ahorita. Qué pena. Pero es paisano, es paisano. Él es de San Cristóbal. No me acuerdo, tengo tiempo, yo lo conocí a él personalmente, pero no hemos visto una sola vez. Yo estaba llegando de, de la locura ahorita del coronavirus, que eso, bueno, es una historia. Y negociamos, creo que fue antes, fue antes del coronavirus, disculpa. Pero cuando yo llegué en agosto, acá con el coronavirus. ¿Qué viene con Marqueso Méndez Jr. 2021? Mira, viene un nuevo patrocinio. Gracias a Dios. Esta semana vamos a definir el patrocinio con unas baterías que están haciendo acá en Bogotá, de un venezolano, que son baterías de estudios. Mood Drums. Mood Drums. Hoy hablé con él y le envié las especificaciones y ya se definió el sponsor. Esta semana estaré subiendo los videos de esas baterías de práctica. Excelente. Es un trabajo artesanal. Son hechas con madera, pero él hace todo. Tiene los tones, tiene la caja, tiene los platillos, y está excelente para trabajar. Bueno. Estoy hablando con una empresa de batería, de Brasil. Estoy hablando, estoy viendo si vuelvo a renovar el contrato con Suston. Que yo firmé el contrato con Suston en el 2016, pero nunca definimos nada. Hemos estado en el recorre de viajar y nunca he comprado el set. Hablé con ellos hace como ya un mes. Y bueno, vamos a esperar que termine la pandemia. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estamos. Estoy ahorita con un nuevo proyecto que se llama Black & White, con excelentes músicos de Venezuela. Con Black & White ahora. Bueno, por cierto, ahí está la cantante, Leonela. Está conectada ahorita. Ok. Leonela, excelente, excelente cantante. Ahí gira, ahí China nuevamente, ahí Dubái nuevamente, ahí Copenhagen, hay algún Australia de pronto, que Estados Unidos, Europa. Fíjate, la limitación ahora mismo es la pandemia. Entrando los aeropuertos, sacar la visa, pero a corto plazo, la, tal vez, tal vez, China, nuevamente China. A mí me encanta trabajar en China. Trabajar en China porque en China no, nunca te detienes. Siempre puedes trabajar. Nosotros salíamos a trabajar incluso con nieve, bajo la nieve. A ver, ahí está, aquí estamos Miguel y yo, ese Miguel Ángel, el guitarrista que está, que tiene años tocando conmigo, es mi hermano, y Leon era la cantante. Acá. Te pregunta el maestro Willy Díaz, que si tienes discos grabados. Sí, grabamos, hace años, grabamos unos rock, luego otra vez como músico de sesión en Maracay, en donde me fogueé con los que son los géneros. Hay discos de reggae, hay discos de reggae que está en mi nombre. Te escucho y te dicen, tú ni te imaginas que soy yo, y cuando ves, Mackey, son menos, porque yo trabajaba por sección. Me decían, Mackey, son el baterista, no pudo venir, X. Y, ¿puedes grabar el disco? Dale, claro. Y yo iba, lo grababa, porque se tenía que sacar rápidamente. El más importante que grabé, bueno, lo pregunta el maestro Willy, es con Rafael Lares, que él fue el baterista anterior de Rafael Lares, que ya estábamos hablando, el Fulcrum y Trío. Es una fusión entre la música venezolana con el jazz. Incluso yo fui a Caracas a estudiar con el maestro Willy para perfeccionar cosas. Maestro Willy, está abierto este canal para usted cuando quiera una masterclass, escríbame por favor aquí a mi Instagram y cuadramos una fecha. Totalmente recomendado. Totalmente recomendado al profesor. Y, bueno, fíjate, hay un ritmo en Venezuela que es el merengue. Uy, este audífono. Y hay un tema que es combinado con eso. Eso está a cinco octavos. Un, dos, te, cuasi, un, dos, te, cuasi, un, dos, te, cuasi. Pero luego es un swing a cinco cuartos. Ese tema se llama merengue tal, es el maestro Rafael Lares. Ese es uno de los temas del disco. El disco está, lo voy a ubicar y te lo voy a enviar para que lo escuches de arriba a abajo. Vale, claro que sí. Excelente. Es uno de los mejores trabajos que he hecho. Estos últimos años he grabado. Exacto, que entonces voy a preguntar, ¿este año qué has hecho? ¿Qué has podido hacer? Este año he estado con las clases online, he estado con los conciertos virtuales, si te cuento lo que pasó, bueno, yo estuve en China, en el 2019 de diciembre, entre el 2020, voy a una renovación de visa, y llega el año nuevo chino. Y en el año nuevo chino, todos los procesos de visado están cancelados. Me dicen, ¿qué es eso? Me a Hong Kong, y allá saca la visa y te devuelve. Yo voy a Hong Kong. Ah, bien, conozco Hong Kong. Yo voy a Alegra, Hong Kong. Fíjate, cuando llego a Hong Kong, no me dejan entrar. Yo pensando que yo me había abrazado con Jackie Chan, y en... Llego a Hong Kong, pero ya estaba lo del coronavirus, pero nosotros no sabíamos. Yo llego, fíjate, hay un dicho que dice... ¿Cómo comer el bicho? Ajá. Que... En Venezuela dicen... En Venezuela dicen que al inocente... Al inocente lo protege Dios. Yo llego a Hong Kong, y todos estaban con tapabocas, y me colocan... en la temperatura. Sí, y yo, no sé, me toman la temperatura, me pasan a un sitio, y me tienen ahí detenido un tiempo, y me devuelven a China. Me dicen, tu problema lo tienes que solucionar en China. Aquí no estamos recibiendo gente de China. Y también hay un problema con la nacionalidad, porque hay muchos venezolanos que han venido a renovar, pizza, y no puedes entrar. Ya, o sea, ¿por qué no? Bueno, me devuelvo a China, y me envían a Dinamarca. El manager me dice... Una preguntita, entre comillas, ¿tú tenías algún traductor, o hablas chino, o inglés? En Hong Kong hablan muy bien, en Hong Kong hablan muy bien inglés. Yo hablo término medio, entonces, por ahí me comunico. Y en China, usamos traductor. Trabajamos con traductor. Nos enviamos mensajes, y uno le escribe a ellos en inglés, y otro le escriben en chino, porque la traducción de inglés a chino es muy buena, perdón. Me envían a Dinamarca, mi manager, y me dice, quédate en Dinamarca un mes, sacamos la visa, y te devuelves. Ok. Voy a Dinamarca, me escribe mi director de la banda. Oye, me ha quedado eso, bueno, ven montando estos temas, semanales me mandaban cuatro o cinco temas. Ok. Y ahí dice, apunta de WeChat, si todo es escrito. Sí, por ahí pagan y todo. A mí pagaba por WeChat también. Ajá. A ver, tú sabes, eso es... Entonces, cuando estoy en Dinamarca, estoy estudiando, creo que quince días después de estar en Dinamarca, me dicen, veo las noticias del virus, y le escribo a mi hermana, ¿qué está pasando en China? No, que hay un virus mortal, estamos encerrados. Sí, pero ya va, pero si yo vengo de China, tengo, hace quince días estaba en China, y no había nada. Yo vi en las personas en Hong Kong, con tapabocas, pero en China no estaba pasando nada. Yo estaba en la ciudad, yo fui a sacar visa en Wuhan, y de Wuhan viajé a Hong Kong. Me volvieron a Wuhan y de Wuhan para Dinamarca. Entonces, me quedo encerrado en Dinamarca. O sea, me quedo encerrado, porque me dice, Maquis, no puede entrar. Eso fue, te estoy hablando de enero, finales de enero. No era el año nuevo chino todavía, pero todo se congela mucho antes, del año nuevo chino. Y yo, uy, bueno, me dice, espérate, vamos a esperar que estos pasen, vamos a esperar un mes. Y yo espero. Al mes, nada, nada, nada. Hasta que el manager me dijo, no, Maquis, ya no hay forma que tú vuelvas a China. Aquí estamos totalmente encerrados, no podemos ensomar la nariz. Nada, o sea, el control en China fue totalmente extremo. Mis compañeros estaban allá encerrados, también los músicos, y me enviaron para Bogotá. Yo llegué a Bogotá el 12 de febrero. Estoy acá. El 12 de febrero estoy aquí en Bogotá. Llegué y no había coronavirus. Incluso llegué trabajando, en fiestas, en 15 años, en bodas, en divorcios. Estuvimos por ahí trabajando. En todo. En todo. En todo. Estuvimos, trabajamos en todo. Hasta que llegó el virus acá. Y bueno, me he quedado aquí encerrado. He usado el tiempo para estudiar, contactar nuevas marcas. ¿Cómo se vinieron? ¿Y tus amigos entonces? ¿Y tus amigos allá? ¿Cuándo? No, mis amigos se quedaron encerrados, pero tenían un buen manager. Algunos, bueno, tenían ahorros y pudieron resolver. Hoy en día, en China ya no, ya está controlado. Ellos están trabajando. Están tocando, ya están, ya están activados. Pero, acá estamos totalmente, la cosa está, está difícil. Y el proceso para entrar en China. Falta que llegues tú, nuevamente, a China. Ah, ¿quién dice? ¿Quién dice? No, digo yo, que sea, que falta que llegues tú allá. Sí, sí, sí. No, me encanta. Sí, sí, sí. Ellos ya están trabajando. Pero, lo bueno es, que estaba en la casa, con la familia. yo me tomé el tiempo de prevenir, de mudarme, porque para nadie es un secreto lo que está pasando actualmente en Venezuela. Entonces, emigramos, estamos más cómodos aquí en Bogotá. Estoy con mis hijos, los estoy ayudando con las clases virtuales, estoy dando clases virtuales, estoy con mi esposa. Tenemos algunos, paralelo, mi esposa tiene algunas empresas y yo la ayudo ahí con eso. O sea, no estoy fijo con ella porque como no puedo comprometerme totalmente, pero sí le colaboro y estoy ahí trabajando con ella. Y bueno, hablemos ahora de un puntico tremendo. Todo el mundo dice, uy, qué chévere cómo viaja, qué chévere cuántos meses en China, qué chévere en Copenhagen, qué chévere, pero dejar los hijos, dejar la familia, dejar la esposa. ¿Cómo has podido sobrellevar eso en la mente? Amén. Es difícil, es muy difícil. Los momentos de soledad, los cambios, fíjate, hay algo que se une, que se me unió, por ejemplo, en China, que es los cambios de clima más la depresión, de estar solo. Yo a veces estaba así dormido y sentía que, ¿sabes que los niños siempre se te van encima? Así, papá. Y yo sentía que yo le decía, Michael, el mío se llama Michael. Michael. Y no, o sea, no estaba. Porque, y no son dos días, porque por la situación de nosotros nos ha tocado emigrar fuertemente. A mí me encantaría ir tres meses y devolverme, y seis meses y devolverme. pero casi siempre me toca quedarme más tiempo, más de un año, un año y medio, tanto de estar en comunicación con mi esposa. y bueno, pero como uno siempre está ocupado, eso te ayuda, eso de estar ocupado, de estar en los ensayos, pero cuando vas a la marea, que no tienes ensayos, que ya hay 500 temas montados, ahí es donde empieza la depresión. cuando te vas de la tarima, cuando llegas al cuarto a dormir. Y todo está en silencio, o sea, que tú estás en, y todos te aman, pero cuando llegas al cuarto estás solo, y no tienes, y la familia está en el otro lado del mundo, también afecta muchísimo los horarios. Cuando aquí... ¿Cuáles son esas fechas especiales de cumpleaños? Ah, no, eso ya... No, yo creo que no celebraba, gracias al coronavirus, no celebraba cumpleaños con mi familia, desde el 2016. Este año lo pasé con ellos, gracias al coronavirus. Bueno, imagínate. Gracias, sí, esta fue la parte positiva. Los diciembre, tengo años que no pasa un diciembre con... Creo que este año lo vamos a pasar, juntos. Las velitas, estamos esperando las velitas el 7 de diciembre. Mira que bueno, son cositas que uno tiene que tocar, temitas que de pronto no se hablan normalmente, pero que son importantes, porque van dentro de la escalera esta del músico. El músico quiere llegar a viajar y conocer, pero cuando ya tú estás en el avión, y miras por la ventana, y cuándo volveré a ver a mis pelados, como decimos nosotros, ya la cosa toma otro color, ahí es cuando la cabeza empieza a jugar, y hemos conocido, yo he conocido muchos colegas que dicen, no, yo me devuelvo, yo prefiero estar con mis pelados, que por acá lejos. Este es el caso de mi papá, este es el caso de mi papá, mi papá no, mi papá máximo cinco meses y ya, no, yo me voy. él no tuvo esa, también la realidad era, en ese momento era otra realidad, no estábamos viviendo lo que estábamos viviendo ahora, que eso también te obliga, que tienes a moverte. Y bueno, y la otra parte de esos viajes, son las largas esperas en los aeropuertos, que tú lo sabes, dormir en el piso, en los banquitos, los diez minutos de turbulencia, vivir diez minutos de turbulencia de Hong Kong a Chengdu, diez minutos en donde el avión hacía así, mira, yo veo las arremotas a las azafatas, si las azafatas están nerviosas, algo está pasando, si yo veo las arremotas, o sea, si ellas siempre están ahí, y las azafatas están así, arrodilladas, asustadas, yo estaba comiendo, busque el chaleco hermano, busque el chaleco, terrible, bueno, gracias, no pasó nada, en ese momento me pasó toda mi vida, pero sí por frente de mis ojos, toda mi vida, mis niños, todo cuando nacieron, todo, mi esposa, cuando me casé, mi mamá, papá, todo, yo nada, me veo nadando, muy bacano esta charla hermano, bacano conocer tu historia, bacano, gracias por darnos esta entrada, a todos los que están ahí conectados, a esta, uy, se unió mi prima, Baluguru, un beso mi amor, allá en México, dice, Giuseppe, es parte del precio, que hay que pagar en el proceso, es que, él siempre me friega la vida, con la palabra que, pusimos de moda aquí, el proceso, porque, es lo que vale la pena, ¿no? el proceso que cada músico, debe llevar, cada experiencia, por eso a veces decimos, no, yo quiero sonar como él, quiero sonar como aquel, pero eso es algo, que nunca va a pasar, porque cada persona, tiene una experiencia, diferente, y eso es lo que imprime, en el tambor, y no hay otra forma, ya, mira, ahí te hacen una pregunta, antes de irnos, ¿cómo fue tu experiencia? le dice, Arawah Ham, ¿cómo fue tu experiencia, grabando, Funky Feeling? ah, ese es otro disco, disculpa, ese fue otro disco, de, Marco Cabrera, él, él toca armónica, pero yo no sé cómo hace, sé que él agarra, es impresionante, a él le grabamos otro disco, Funky Feeling, ese tema, Funky Feeling, me imagino, está en YouTube, ¿no? está en YouTube, sí, está, está, está el video ahí, esa fue una colaboración, con el maestro Rafael Lárez, y grabamos todo ese disco, de, de Marco Cabrera, Marco Cabrera, está actualmente en Brasil, excelente músico venezolano, perfecto, ah, de igual, la otra, lo otro que hay que pagar, lo otro que hay que pagar, es que no vas a fiestas, no vas a discos, no vas a cumpleaños, yo me acuerdo que yo estaba en el liceo, y todos se iban, a la fiesta, y yo me iba al conservatorio, porque tenía, ahora que dices eso, y todo esto que has dicho, a la que tenemos que también darle un aplauso, y un reconocimiento, es a la esposa, que se queda en casa, cuidando a los hijos, y con el corazón, y con el corazón empeñado, porque el esposo se fue un año, y dos años, eso no se consigue, a la vuelta de la esquina, ni se consigue, en cualquier vitrina, entonces, un aplauso, para tu esposa, y a todas las mujeres, que soportan esto, que no es fácil, y siempre me recibe, con la mano abierta, bueno, para que vea usted, ahí está, mi hermano, muchas gracias, por tu tiempo, gracias, por esta historia, ahí están, están diciendo, que bien mi pana, recuerdo cuando te conocí, con la banda de Mary Jo Romero, que en estos momentos, está en los Estados Unidos, escribió Richio, el cantante, Richio está acá en Bogotá, y Mary Jo está en Estados Unidos, excelente cantante, venezolana, también estuvo en la banda de ella, es pop, balada pop, de la escuela, saludos, saludos, Juan Carlos, excelente, Leonella, gracias, Leonella, cantante, cierto, bueno, cantante, la banda actual, lo que viene ahorita, de Black and White, bueno, tenemos noticias de Black and White, por ahí, me etiqueta, para también, darlo por aquí a conocer, Kat, espectacular, por ahí estuve viendo, a cantar, severísimo, a todos, muchísimas gracias, a todos, a ti mi hermano, estaremos en full contacto, gracias, por abrir, este tiempo, con nosotros, esta hora y media, aquí, donde gozamos, donde nos seguimos, como si estuviéramos, en el patio de la casa, gracias al maestro Willy Díaz, ya tenemos una hora y media, una hora y media, se pasó, acabo de ver el reloj, y vea, brindo por esta entrevista, con mi Coca Daniels, ok, y bueno, a todos, nos vemos, hoy es jueves, estamos viéndonos, el sábado, tienen que ver el horario, porque tendremos un especial, de un artista, de un artista, de un artista español, así que, vamos a tener un ciclo, con artistas, increíbles de España, y bueno, saludos hermano, un abrazo, igualmente, hermano, venezolano, y bienvenido, siempre, 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 bienvenido, esperemos, que nos conozcamos, personalmente pronto, fíjate, ahí está, Murtex Drones, que te estaba hablando, el nuevo, el nuevo patrocinio, estamos trabajando, ah, ok, bueno, que me haiga ahí, este, un mensajito, porque también, podemos hablar de ellos, aquí, en Masterclass, de Durby Shimbab, donde todo emprendimiento, también cabe, porque hace parte, de esta escena, percutiva, en el mundo, así que, bueno, hermano, quiero desearte, lo mejor, que mi Creador, te bendiga, siempre, cuide tu familia, y te dé, todo lo que necesitas, y que te premie, con todo lo que quieres, ¿oyó? Amén, igualmente, saludos, gracias hermano, a todos, bendiciones, saludos, chao, igual.